¿Por qué ha pintado tu ojera la flor de la lluvia real? ¿Por qué te has puesto de cera, ay, campanera, por qué será? Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad Dicen que tú eres buena y a las dos senas te quieran jugarán Dile que va a esa novia, que va a rojar, 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 que va a rojar. Dile que por saber a tu historia le están buscando cómo y cuándo despejéres. ¡Ay, campanera, aunque la gente no quiera! Dile que por saber a tu historia le están buscando cómo y cuándo despejéres. ¡Qué brain! ¡Ay! ¡Ay!